Preparar infusión con 1.3 litros de agua purificada sin clorar, 60 gramos de hierba aromática de tu preferencia, yo en este caso utilicé hierbabuena, dejamos temperatura ambiente por 8 horas sin tapar nuestra agua. Después lavado y enjuagado nuestro botellón, vaciamos nuestro líquido dentro de él y añadimos nuestra miel, es importante que nuestro litro y medio de miel de abeja sea cruda y no sea industrial ni procesada. Esto conlleva a que la miel produzca una buena fermentación y más si es 100% natural. Añadimos poco a poco de manera que se vaya integrando. Una vez añadida nuestra miel a nuestro líquido, procedemos a tomar un batidor globo y a incorporar la miel con lo líquido. De manera envolvente, agitamos, agitamos, hasta que los ingredientes se integren por completamente y se haga uno solo. Una vez revuelto la mezcla, es importante colocarle un globo pinchado para que éste expulse los gases que genera la miel. Otro dato muy importante es mantenerlo a una temperatura de 22 a 23 grados centígrados en un lugar cálido y remover tres veces al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!